Música Mi nombre completo es Nereo López Mesa Profesionalmente me pongo solamente Nereo Y como ser humano, López Mesa, mis apellidos Ahora, ya como fotógrafo me sirvió, claro Inclusive hay personas que consideran que puede ser un pseudónimo Pero no es tal, es mi nombre completo, Nereo Nereo era un dios de la mitología griega Padre de 50 nereidos Y padre, no sé de dónde sacaba esos nombres porque mi hermano, el padre Cáncer También tenían los nombres más raros Una se llamaba Naracelit, la otra se llamaba Bertile Y un hermano que era de contrabando se llamaba Tisquesusa Y tenía los nombres más raros para los hijos Música Yo nací en Cartagena Pero salí de Cartagena cuando tenía 18 años Fui a Barranquilla Duré 5 años en Barranquilla De Barranquilla fui a Barranca de Meja Todo esto de Cartagena salí Fue volado de la casa Y salí como portero de Teatro Murillo de Barranquilla Yo hice carrera administrativa en Cine Colombia Y portero, pues que duré solamente un mes Porque esta historia es larga y es muy bonita contarla Pero vamos a abreviarla Salí del departamento de publicidad A los 8 meses ya yo estaba administrando un teatro de barrio A los 5 años Yo ya estaba como gerente o administrador general de Cine Colombia En Barranquilla Ahí duré 5 años Y cuando llegué allí ya era aficionado a la fotografía Y en 1952 me vine a Nueva York Presenté mi tesis de fotos Y seguí mi carrera como corresponsal del espectador en Barranquilla A los 5 años allí Me fui para Bogotá como jefe de fotógrafo de Cromo Después era corresponsal de la revista Cruzeiro Puse una agencia de noticias gráficas con amigos Y aquí me tienen Hombre, uno no sabe Tanto que yo quería ser originalmente fotógrafo, camarógrafo Hice el intento Pero en Colombia me di cuenta Pues en Colombia y en todas partes Este es un trabajo en equipo Y no había el equipo donde yo pudiera aprender a hacer estas cuestiones Menos mal que pues No me quejo de la fotografía Porque he logrado un éxito relativo Que me ha hecho conocer casi medio mundo Yo me conozco casi todo Europa Con una exposición de bajo el brazo Entonces No me quejo de decir No me considero un camarógrafo frustrado De ninguna manera Yo soy un reportero gráfico No quiero decir esto que no haya hecho otras cosas Hago retratos Y perdonen la modestia Y buenos retratos ¿Por qué buenos retratos? No porque yo sea mejor fotógrafo Sino porque yo me compenetro Con la persona que voy a fotografiar Entonces Me entablo conversación Nos volvemos amigos Y es fácil manejar a una persona Cuando ya se puede hablar De tú a tú Pero mi especialización fue en fotos infantiles En mi época Y todavía Es muy Raro el niño Que no Que no No esté fácil conmigo La razón Es que yo bajo sus niveles Y entonces comparto con un niño Como si yo fuera otro niño Y entonces ellos se dan Tienen la tranquilidad No se asustan con la cámara Algunos Que son más vivos Quieren saber Cómo demonios Yo fotografío Y me toca Prestarle la cámara Se las enrollo en el cuello Me toman fotos Y buenas Y cuando ellos toman una Ya yo les digo Ahora me toca a mí Y se y sale Y me tomo 20 30 La que fuera Por cada una que yo me toman Y me ha ido bien Lo que pasa Que ya Ya yo estoy haciendo la fotografía Como aficionado Nereo tiene No olvida Ni lo bueno Ni lo malo No quiere decir Que tenga buena memoria Lo que está Es un grabado A ver las cosas A mí es que me hace daño No No guardo rencor Pero no lo olvido Y también Que me hace bien Pues lógica A veces También no lo olvido El Alguna vez Cuando yo fotografiaba Estaba en la reportería Que hacía fotos Políticos En ese momento Era Muy conocido Una frase O un consejo De Manuel Zapata Olivella Cuando tú Hagas retrato Digan Que buen retrato Has hecho No Que bueno Que bien Que yo fue la novela Es decir El personaje La importancia Es mi fotografía No el personaje Que he fotografiado Y eso Lo he mantenido Entonces Tuve una Yo tengo una fotografía Obregón Que dice Caray Que buena foto De Obregón No Que bien Que dobregón Y eso Lo he mantenido Y ese consejo No se me olvida Y lo mantengo Con toda Delante de la cámara De Nereo Ha pasado mucha gente Gente muy importante Presidente Hasta más humilde Y siempre es La fotografía La que busca Que se lleve No el personaje Creo que la tecnología Es un avance O una herramienta Que ayuda a avanzar La fotografía ¿Por qué? Porque la tecnología Le evita Al fotógrafo Una cantidad De pasos Encorrosos Preparar químicos Mandar a revelar Ya eso Todo lo que puedo hacer Con la nueva Con la tecnología Y Y te hace pensar Ya el fotógrafo Hoy piensa El fotógrafo La fotografía Es un lenguaje Y hay que decir Algo con la fotografía Inclusive El fotografiar Una rosa Una flor Tiene que estar En función De algo Fotografiar Una flor Por fotografiar No tiene gracia Entonces Pongo un ejemplo Que hoy fotografías El capullo De una rosa Y mañana Cuando ella está abierta Y pasado Cuando está muerta Ya estás contando Una historia Y mañana Y mañana Y mañana Y mañana Yo sigo siendo fotógrafo a pesar de que lo hago ahora como aficionado y gracias a ustedes que se han aguantado todo el tapete del rato. Gracias por ver el video.